Esto es algo que a mí mismo me genera una duda muy grande. ¿Qué puedo decir? ¿En qué me afecta el coste de oportunidad? ¿Dónde podemos enfocar los esfuerzos y no perder el coste de oportunidad? Estas dudas nos las va a resolver Katia Mann, nuestra expositora invitada, como ya la conocieron ustedes. Ella nos va a hacer comprender qué es este famoso coste de oportunidad, nos va a ayudar a identificar oportunidades de mejora y nos va a enseñar también a priorizar. Voy a presentar brevemente a Katia. Katia es una exitosa consultora de negocios y una apasionada del marketing digital. A ella le gusta innovar y probar además todas las opciones que permitan crecer y apoyar a las empresas. Es la directora de la academia online katiamann.com que ofrece a las empresas, emprendedores, instituciones y universidades una completa línea de servicios en marketing digital, así como capacitaciones de in-house, meetups y ponencia. Quiero que le saquen provecho a nuestra expositora y nos hagan llegar todas las preguntas que tenga. Al final, Katia les va a dar la respuesta. Ahora sí, tengo el agrado de dejarles con Katia Mann. Katia, querida. Muchas gracias a toda la gente que se ha dado cita en este momento para poder entender un poco más qué es esto del coste de oportunidad, que en realidad, ¿no es cierto?, cómo calcularlo y cómo enfocarnos para ser más productivos, más eficientes en nuestra vida, sería algo interesante a tomar en cuenta. Ya les quería compartir al inicio, ¿no es cierto?, esta frase de Paul Samuelson, que es que en un mundo de escasez, elegir una cosa significa renunciar a otra, ¿no es cierto? Esto es el coste de oportunidad. Aquella decisión que yo tengo es el valor del bien al cual yo renuncio. Y esto, en lo particular, el costo de oportunidad viene de un término de economía. Y les comentaba que Samuel, perdón, Paul Samuelson es uno de los pioneros en el tema de la economía, incluso moderna, y que, pues, ganó un premio Nobel, ¿no? Entonces, él nos comenta. Yo ya me presentaron. Y, bueno, vamos a hablar en esta presentación, vamos a entender un poco más qué es el coste de oportunidad, qué significa ya de forma práctica en nuestras vidas y cómo podríamos calcularlo. Que, bueno, esto es muy amplio. Le vamos a dar un pequeño ejemplo en el cálculo del costo hora. Pero esto aplica muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es justamente identificar, hay varias puertas, hay varias oportunidades, varios escenarios que yo puedo escoger. Y, claro, a la hora de la verdad, ¿cuál escojo, no? Entonces, por eso decíamos que es el dinero que estás dejando de ingresar a costa de la mejor alternativa. Y esto, como les decía, viene más de un origen económico y que vamos a tratar también de trasladar este concepto a una mejor gestión del tiempo. En todo caso, aquí está el videíto que les quería compartir, que habla muy práctico. Escuchemos, por favor. No te interaccionadas. No te preocupes. En Economía empezamos con una serie de vídeos para explicar los conceptos más importantes de la economía. En este vídeo explicaremos en menos de 3 minutos un concepto fundamental de la teoría económica, el coste de oportunidad. La vida está llena de decisiones y situaciones en las que tenemos que elegir y esto implica renunciar a cosas. Si estamos entre comprarnos un pantalón o una camisa y elegimos el pantalón, renunciamos a comprar la camisa. El valor de aquello a lo que renunciamos al tomar una decisión es lo que llamamos en Economía coste de oportunidad. Esto ocurre porque los recursos son escasos. El dinero, los recursos naturales y, sobre todo, el tiempo, son escasos. Vamos a ver un ejemplo para comprenderlo mejor. Este es Pedro. Pedro tiene unos terrenos y está pensando si construir una casa para vivir o construir unos pequeños apartamentos para alquilarlos. Si Pedro decidiera finalmente construir la casa, el coste económico de esa decisión no solo incluye el coste de los materiales y la construcción en sí misma, sino también el dinero que hubiera ganado al alquilar esos apartamentos. Este último coste es lo que en Economía llamamos coste de oportunidad. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando decidimos si seguir con nuestros estudios en la universidad o no, los beneficios son claros. Enriquecimiento intelectual, la propia experiencia de ser universitario y las perspectivas de un futuro mejor trabajo, entre otros. Pero, ¿y los costes? Al pensar en los costes, lo primero que se nos viene a la cabeza es el coste de la matrícula, los libros, el alojamiento y la manutención. Sin embargo, estamos obviando uno de los mayores costes que supone estudiar en la universidad, el tiempo. Cuando alguien decide ir a la universidad y dedicar su tiempo a estudiar, no puede dedicar ese mismo tiempo a trabajar. El salario al que renuncia esos años por estudiar es lo que llamamos en teoría económica el coste de oportunidad y es uno de los mayores costes de la educación para muchos estudiantes. Por lo tanto, el coste de oportunidad es un factor muy a tener en cuenta en nuestras decisiones, ya que nos ayudará a tener una visión más completa de cuál es el coste real, de qué concepto económico quieres que te explique. Bueno, en todo caso, ahí se menciona en este vídeo de manera muy práctica para entender cuál es este tema del coste de la oportunidad, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener en cualquier tipo de decisión diferentes escenarios, diferentes opciones de escoger y ahí es donde veremos cuál va a ser el coste de oportunidad que estamos de alguna manera, como se llama, costos explícitos o implícitos. El costo implícito es aquel coste de oportunidad que incluso es intangible, que no podemos medirlo en algunos casos. Vamos a aterrizar a otros ejemplos muy prácticos y suponiendo que aquí muchas de las personas que nos escuchan están dando servicios, ¿no es cierto? Y tienen clientes a los cuales atender. Puede venir un cliente en el cual tú le ofertas un producto, un servicio, pues que te cuesta o que le vas a ofertar por 1,000 dólares, ¿sí? Después estás ya trabajando con ese cliente y casi a seguida llega otro cliente donde te dice y tuviste la oportunidad de entregarle otro tipo de servicio en facturarle 2,000 dólares. ¿Qué está pasando en esto? Si tú ya tienes tu capacidad de producción realmente copada, que ya dejaste de atender al cliente, al cliente B o al segundo cliente y perdiste un coste de oportunidad de recibir 2,000 dólares si estás atendiendo ya al primer cliente y no pudiste atender al segundo. Esto como para ir completando un poco los ejemplos. Vamos con otro. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, queremos dar a conocer nuestra empresa? Y pues tenemos varias oportunidades para promocionar nuestros negocios. Podemos utilizar revistas o periódicos, ¿no es cierto?, para darnos a conocer, sacar unos banners contando nuestros productos. Y por otro lado, pues, de lo cual en el primer escenario a veces es un poco complejo medir cuántas personas llegaron por esta revista o cómo medir a conocer cuál va a ser el impacto realmente conseguir ventas a través de esta revista. O a su vez, y esto es lo interesante del tema del marketing digital, es que con publicidad online, ya sea en Facebook, en Google, como está el ejemplo, yo puedo dar a dar esa publicidad y llevar ese tráfico y de alguna manera medir si hubo o no. Aquí es donde tú comienzas a ver, bueno, dentro de si yo soy una empresa y quiero dar a conocer mi negocio, ¿cuál va a ser mejor? ¿Cuál va a ser la mejor estrategia? Pues, hacerlo en una revista o si no, hacerlo por medios digitales, pues, muchas de las veces no conocemos cuál va a ser el mejor resultado, ¿no es cierto? Y esto es cuando vamos viendo que, incluso aquí este ejemplo muy interesante es a veces cuando me duele algo y tengo, hay algo que no sé, tengo que ir donde un nuevo especialista y no conozco de pronto la experiencia o en esa especialidad que puntualmente puedan necesitar, ¿a dónde me voy? ¿A cuál escojo? ¿Al doctor A, al doctor B? Y aquí deberemos de pronto en este escenario identificar posiblemente por referidos, investigar un poco más de este doctor, si es que realmente hay gente que avala el cumplimiento o los resultados. En fin, ahí es cuando también manejamos un poco el riesgo, ¿no es cierto?, de saber por dónde me voy. En todo caso, justamente, como habíamos visto en el video, el tema del costo de la oportunidad va muy de la mano con el tema de la escasez. ¿Por qué? Porque, como está en este cuadro, nosotros tenemos muchas necesidades, incluso ilimitadas, en el tema de los estudios, pues, quisiéramos estudiar muchísimas cosas. De pronto, en base de mi empresa hacia los clientes, tengo a muchos, yo quisiera atender a muchos clientes como tal. Y, en fin, tengo varias oportunidades de hacer muchas cosas y ahí es cuando digo, bueno, si mis recursos son limitados, como habíamos visto, pues, puede ser recursos de dinero, puede ser recurso de tiempo, puede ser recursos incluso de recurso humano, recurso natural. En fin, son recursos limitados. Y esto genera este proceso de escasez, donde yo debo realmente identificar de todas esas oportunidades que yo puedo escoger, cuál voy a elegir. ¿Por qué mis recursos son limitados? Mi tiempo es limitado. Tengo 24 horas al día. Si volvemos nuevamente al ejemplo de la empresa que quiere atender a muchísimos clientes, pues, ahí es donde deberíamos decir, a ver, tengo que sentarme a revisar y vamos a ver un ejemplo más adelante de cómo no es solo, incluso es cuestión de la facturación con los clientes, sino hablando un poco de rentabilidad en un ejemplo práctico de los clientes, ¿no es cierto? Entonces, bajo este concepto de escasez, ahí es cuando yo necesito comenzar a elegir. Y esta elección, ¿no es cierto?, es lo que hace que renuncie al resto. Puedo decir, de un abanico de 100 clientes, después me voy a quedar con 20 o con X valor. ¿Por qué? ¿Estoy renunciando a los 80? ¿Con qué afán? ¿Este es un costo de oportunidad que estoy perdiendo? ¿O de pronto decido escoger a los 80 y no atender a los 20? ¿Por qué criterio debería ser? Porque justamente ahí vamos a entender un poco más cuál es el concepto del coste de oportunidad, ¿sí? Y aquí nos lleva muchísimo a este concepto muy práctico que es el cálculo del precio por hora, ¿no es cierto? Para aquellas empresas o para aquellas personas que están en relación de dependencia y que tienen, por ejemplo, un sueldo donde pues ganan X valor o aquellas empresas que facturan mensualmente cierto valor, al final, bueno, el cálculo del costo hora o del precio hora puede llevar a ser lo más detallado posible y a complicarnos de cualquier manera, pero de forma práctica sería esto que yo ingreso de manera mensual versus el costo de las horas, que obviamente de manera mensual también lo he hecho. Haciendo esta simple división ya podría tener un precio de cuánto cuesta mi hora, cuánto cuesta mi hora como servicio, como persona, como profesional o como empresa como tal. Si ya de que tengo a todas mis, cuánto he facturado y cuántas horas de trabajo de todo mi equipo también puedo tener ese valor. Porque es importante y aquí un ejemplo muy práctico de cómo deberíamos validar este precio. Primero, teniendo claro que pues mi costo hora será 50, 60, 100 dólares, ¿de cuánto es? Para de acuerdo a eso ver qué tipo de tareas puedo implementar en el tiempo, ¿no es cierto? ¿A cuántos clientes atiendo? ¿Cuántos servicios doy? ¿Qué servicio es mejor de mi portafolio de productos o servicios? ¿Cuál es el mejor o cuántas horas me lleva? ¿Y qué resultado tengo? Pues a la larga esto nos hace entender que de pronto elaborar una tarea A o B va a hacer que yo obtenga un resultado positivo o mayor que el otro. Entonces, cuando yo tengo claro que ciertas actividades voy a obtener una mejor rentabilidad o un mejor resultado, ahí es cuando comienzo a priorizar y a darme cuenta que tal actividad es la que tengo que hacer. Esto regresando a los ejemplos que hicimos anteriores, por ejemplo, en el tema de la revista que hablábamos, si es que yo al inicio voy a recién a promocionar mi empresa y pues no sé si es mejor hacerlo en la revista o hacer por medios digitales. No lo sé, nunca lo he hecho, pues posiblemente tenga que asesorarme que ya veremos que también es otra de las formas de mejorar el coste de oportunidad y pues probaré cuál me funciona mejor y en base a esto, pues qué opción me da mejor resultado. Comienzo después a entender que ir por un lado va a ser mejor porque voy a optimizar el coste de oportunidad. Por esto, esto es sumamente importantísimo tomar en cuenta la toma de decisiones porque ya cuando nosotros identificamos, vamos cuantificando que ciertas actividades en el tiempo me generan mejor resultado que otras, ahí es cuando yo, bueno, con más conciencia diríamos y con estos análisis tomo las decisiones. ¿Qué hago sobre una u otra cosa? ¿No es cierto? Entonces, ahora la gran pregunta es ¿cómo elijo? Y aquí hay una de las cosas que a mí me encanta siempre hablar y es lo que mi querida Rebeca siempre me dice, apasionada en lo que así, porque a mí me encanta, me apasiona el tema del marketing digital y yo espero que todas las personas que nos están escuchando estén apasionadas con lo que están haciendo porque enfocarte de manera práctica en lo que a ti te encanta hacer, en lo que eres experto haciendo, pues te va a ir bien. Por eso aquí esta frase de passionless has here, ¿no es cierto? O sea, aquí estamos los que estamos apasionados por lo que nos gusta hacer más, ¿no es cierto? Porque, y se ha visto mucho y aquí va una expresión que es muy típica de aquí, es zapatero a tu zapato, dedícate a lo que sabes hacer bien y porque incluso hemos visto cómo muchos, este, gerentes se dedican a hacer actividades, qué diríamos, más mecánicas o actividades que pueden incluso delegar, ya vamos a ver este tema de la delegación que también es súper importante, cuando podrían hacer otra, enfocarse su energía en algo en que saben que van a conseguir mejores resultados. Y esto se ha visto siempre, se ha visto que mucha gente a veces dice, bueno, no, tengo la oportunidad de pronto de pintar la oficina y por ahorrarme unos cuantos dólares de la pintada yo mismo la pinto. Pero resulta que si te pones a pensar que tu costo hora vale 100 dólares y el costo de hora de la persona que te pinta vale 30, pues ya no pensarías en hacer eso, ¿no? O sea, yo definitivamente me enfoco en lo mío y contrato a alguien para que pinte porque mi costo de oportunidad es el que yo esté presente, activo en las cosas que yo sé hacer, ¿sí? En todo caso, nuevamente, ¿cómo elegir? Y aquí vamos a hablar un tema que es súper importante sobre la eficacia, la eficiencia y la efectividad. ¿Qué es la eficacia? Pues la eficacia es aquello que tú haces, ¿no es cierto? Es una misión, un objetivo, una actividad que la cual tú tú terminas y la cumples, la realizas, la terminas. Pero hay un paso más elevado que es la eficiencia, donde haces la misma actividad, cumples el mismo objetivo, pero utilizando menos recursos, ¿no es cierto? En los cuales, pues, puede ser menos recursos de tiempo, puede ser menos recursos de dinero, menos recursos de gente que está apoyándote a ti, en fin, muchísimas cosas. Y luego hay otro nivel muchísimo más grande, Jayce, cuando hablamos de la delegación, que es el tema de pasar de la eficiencia a la efectividad, donde tú realmente puedes, comienzas a creer, y esto pasa muchísimo a aquellas empresas que están en esa disyuntiva, que están en esa fase de crecimiento, donde ya no avanza muchos emprendedores también que posiblemente están aquí, nos están escuchando y son todólogos, no están haciendo de todo un poco, pero llega un punto en el que hay que saber delegar y dejar a las personas que hagan ciertas actividades para que tú te dediques a actividades de mayor crecimiento para la empresa. Y ahí es donde entra también este tema del costo de oportunidad, ¿sí? Porque tú puedes conseguir y apalancarte, esto es lo mágico de delegar, que tu capacidad de producción aumenta realmente muchísimo, porque ya no es solo tu tiempo, o es entender que una unidad de tu tiempo apalancándote en la delegación efectiva de otras personas, y no solo de personas, ¿no? Hablemos productividad también en automatización de procesos. Hay muchísimas herramientas ahora muy, muy prácticas que te ayudan a gestionar la productividad. Hablando en mi tema, que es mi expertise de marketing digital, hay herramientas que te ayudan a publicar directamente en todas las redes sociales, o que generan ciertos archivos, te envían información, te conectan de un programa a otro. En fin, el tema de la delegación no necesariamente es delegar a otras personas, sino utilizar también software de productividad, que también al final ya les voy a compartir algunos enlaces donde hablo más en detalle de estas herramientas que les puede servir para mejorar esa eficiencia. Y por el mismo, por la misma unidad de tiempo, hablando del recurso de tiempo, que también todos tenemos las 24 horas del día y que no podemos extendernos, hacer que esta unidad del tiempo en realidad obtenga mayores resultados, ¿sí? En todo caso, siempre vamos a estar hablando de costo-beneficio. Y el objetivo aquí es que minimicemos el costo. Recuerden, aquí estaríamos hablando de eficiencia y maximizar el beneficio, que sería un... ...personas o incluso utilizar o automatizar, que ahora la tecnología nos da para automatizar muchísimos procesos internos dentro de la empresa. Así que aquí ya les dejo el gusanito de ir pensando qué podríamos dentro de nuestras empresas, dentro de nuestra labor diaria, qué podríamos hacer para optimizar, ser conscientes que de pronto hacíamos una actividad y qué podríamos hacer para hacerla en menos tiempo, ¿sí? Y pues aquí es cuando entra algo que también me encanta muchísimo hablar, que yo en mi videopodcast, que también lo manejo, que es un contenido gratuito que sacamos siempre, hice un ciclo hablando justamente de la administración del tiempo, que es justamente entender que en el día tenemos nosotros cosas importantes, cosas urgentes, ¿no es cierto? Y que es importante, es imprescindible que nosotros identifiquemos esas actividades importantes en las cuales tú generas más valor, ¿sí? Que te dediques a ella. Que a veces, por lo general, es, ¿qué diríamos? Temas de planificación, temas de crecimiento y a veces las empresas se quedan sofocadas en aquellos temas de urgencia, cosas de contestar el teléfono, de pronto estar en redes sociales y esto te genera o no te genera valor cuando en realidad de pronto podrías planificar la creación de tu propio sitio web de manera internacional o multilingüe para que puedas tu mismo producto o servicio o infoproducto llevarlo o expandirlo a otros lados a nivel internacional, pues nadie te va a decir al día siguiente, mira, ¿por qué no creaste la web? Pero sí, de pronto están ahí, bueno, que tienes que pagar las cosas, que tienes que atender tal llamada, hacer cosas que son urgentes. Por eso es importantísimo que podamos hacer una buena administración del tiempo priorizando aquellas actividades importantes, incluso es recomendable hacerlo esto a nivel semanal. Cómo tú organizas tu time blocking, que se llama cómo tú time bloqueas, cómo pones las actividades importantes de cajón dentro de la semana y pues actividades que sean urgentes y no importantes, pues posiblemente por último no las hagas o vayas eliminando ciertas cosas para que se mejore y se optimice lo que tú necesitas hacer. Volvamos al caso de la rentabilidad en el caso de los clientes. Recordábamos que podríamos tener una lista de 100 clientes, ya que siéramos, bueno, pues todos tener bastantes clientes, ¿no es cierto? Resulta que el cliente, y hay veces que nos enfocamos por facturación o solo nos enfocamos por la facturación. Ah, entonces, analicemos estos dos casos que son sumamente interesantes. El cliente A es un cliente que te factura, por poner un valor, 1,200 dólares, ¿sí? Mientras que el cliente B, pues te genera una venta de 1,000 dólares. Tú a simple vista dijeras, pues efectivamente voy a conseguir más clientes tipo A porque con ellos tengo una mayor venta, tengo mayor ingreso. Pero ya en el día a día, analizando tú la capacidad o el tiempo que dedicas a ese cliente, ya sea en tiempo, en recursos tuyos o de tu gente, para atender a ese cliente, resulta que de pronto este tipo de cliente es un cliente más complicado, más conflictivo, que no valora lo que tú estás haciendo, que siempre está quejándose por todo lo que tú haces. Y que, pues justamente, si tú has aterrizado todo este, esta situación de atención al cliente, te das cuenta que dedicas muchos de tus costos y que a la largo tienes una rentabilidad de 100 dólares, ¿sí? Mientras que de pronto el otro, que te factura menos, ¿no es cierto?, es un cliente, el cliente B, es un cliente más tranquilo, entiende lo que tú haces, valora lo que haces, por ahí un par de llamadas y todo fluye correctamente. Y, pues, no necesitas meter tanto tiempo ni tanto recurso, como te decía, sea tuyo o de tu equipo de trabajo, para atender a ese cliente. Y lo mismo, si vuelves a hacer el mismo escenario y a calcular cuánto gastas o cuánto en verdad gastas en este cliente, resulta que es menos y que la rentabilidad es de 500 dólares, igual aterrizando en temas de números, ¿no? A la larga, ¿cuál va a ser el cliente más efectivo o de dónde tú deberías escoger ese patrón para buscar más clientes de ese mismo tipo? Pues, yo creo que ahora en este punto todos diríamos el cliente B, es decir, aquel cliente que de pronto me factura menos, pero que es un cliente en el cual me gusta trabajar, que es un cliente conforme, que incluso me va a conseguir más referidos porque está conforme con lo que yo hago, entiende lo que hago, valora todo lo que hago y tengo, sobre todo, también más rentabilidad. En vez de ganar 100, pues, gano 500. Esa es la idea que, por ejemplo, cuando hablábamos de identificar el costo de oportunidad, en este caso, de tus clientes, tú hagas de pronto ahora un análisis y aquí una invitación. Revisemos todos los clientes que tenemos ahorita en la empresa. ¿Cuáles son por grado de facturación? ¿Cuántos me facturan tanto? Y en realidad, que a la larga eso es lo que tenemos que ver, ¿qué rentabilidad tengo por cada uno de los clientes? Y ahí es donde podemos tomar la decisión de decir, bueno, efectivamente, ya no me alcanzo a conseguir más clientes, pero es que ha resultado que yo estoy atendiendo a más clientes tipo A, que me generan más desgaste, que de pronto me hacen subir el volumen de facturación, pero que a la larga me estoy desgastando por atender a estos clientes y no tengo la rentabilidad que quisiera. Entonces, puedo dar un margen y aquí la toma de decisión de cambiar a tipos de clientes. Ve que posiblemente facturo menos, pero que con ellos obtengo más margen. Y puedo quitar o desechar o decir, ¿saben qué? O priorizo, pues, de pronto ya ahorita creo que no el mundo está en el ejecir, no quiero un cliente, pero sí puedo priorizar y enfocar mis estrategias para atraer ese tipo de cliente, que es una de las cosas importantes también dentro de una empresa, poder hacer una buena segmentación de sus clientes y un buen avatar. Pero claro que estaría alineado a aquel cliente que me deja mayor rentabilidad. Esto en el caso de los clientes. Y, pues, bueno, en forma general, hasta aquí el tema. Ya le daré el paso a mi querida Rebeca para que me cuente si es que hay preguntas. Pero les voy a dejar estos enlaces para que vean más información sobre el costo de oportunidad y el tema de la administración del tiempo. Y, en general, invitarles a que visiten es en el podcast. Tenemos siempre contenido gratuito que lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, donde ustedes deseen. Y en formato de video con contenido complementando esto que habíamos visto el día de hoy. Muchas, muchas gracias, mi querida Katia. Vamos a ver si nos han hecho llegar preguntas. Creo que nos han hecho llegar preguntas. Bueno, es que como empezamos un poquito tarde también con todo este drama de la red, del internet. No, no nos han hecho llegar preguntas todavía, pero ya escribí para que a ver si se animan, si tienen alguna duda sobre la explicación, aunque estuvo muy clara la explicación suya sobre el costo de oportunidad con el cliente A y el cliente B. Estuvo excelente. Esperemos, tal vez, alguna cosa más que se pueda. Usted sabe que siempre al último nuestros amigos se animan a hacer preguntas. Así que no me atrevo a decir chao porque sé que hay gente que sí debe tener la curiosidad, pero demos el chance de que vayan haciendo sus preguntas. ¿Qué más podemos agregar sobre esto? Bueno, comentarles que... Por ejemplo, el tema de la escasez que usted... Ah, ya ve, yo siempre que empiezo ahí a hablar, aquí empezaron a llegar. ¿Cómo convenir con el cliente difícil para no romper la relación? Esa es una de las preguntas que nos ha llegado. De Diego Fernando y David Navas. Diego Fernando, David Navas Muñoz. A ver, perdón, decía, ¿cómo convenir con el cliente? Con el cliente difícil. Para no romper la dirección. Qué buena pregunta, mi querido Diego Fernando. Sí es complicado, ¿no? Bueno, ahora, aparte de la coyuntura en la cual vivimos pospandemia, pues, de pronto decir, no, yo no voy a atender a ciertos clientes, pues, resulta poco arrogante, diríamos. Porque ahora, mientras más clientes tengamos, mejor pensaríamos. Pero dentro de este enfoque del costo y de oportunidad, vemos que sí deberíamos enfocarnos en aquellos buenos. Contestando aquella pregunta, siempre es importante manejar una buena comunicación. Y sí que hay clientes y clientes, ¿no? Entonces, lo prioritario sería siempre manejar la transparencia. Y decir francamente, mira, está pasando esta situación. Porque habría que entender por qué es un cliente difícil, ¿no? Porque de pronto un cliente difícil para mí resulta no difícil para otra empresa. Entonces, identificar primero por qué es ese cliente difícil. Pues, y mantener una buena comunicación, pues, transparente, que se me va el término de que sea empática con el cliente. Decir, mira, estamos pasando por esta situación. En esta situación, de pronto, si hablamos de soporte técnico, no puedo darte este soporte porque tengo estos recursos limitados. De pronto hasta tuve que mandar personal y estoy solo yo. Qué sé yo, ¿no? Hablar de manera transparente este cliente. Decir, mira, ¿te parece si podemos replantear la negociación inicial? Y yo te puedo atender en estas condiciones. ¿Es factible para ti? Hasta esto puedo. Y ahí va un tema de, siempre pensemos en relación ganar-ganar. Esto me ayuda, me gusta muchísimo. Relación win-win, como dicen los gringos, ¿no? ¿Cómo yo puedo transparentarme y decir, hasta aquí puedo servirte de buena manera, tratando de dar lo mejor y entendiendo tu punto de vista, pero ya no más? Y si el otro cliente, pues, puede ser que te acepte y diga, sí, efectivamente, hagamos esto, reformulemos aquello y sigamos trabajando. O, definitivamente, decir, ¿sabes qué? Es que así no me fusiona. Entonces, bueno, con el dolor del alma no podrás seguir la relación comercial. Pero sí que es importante tener esta comunicación clara y transparente, ¿no? Porque tú, de alguna manera, y él va a ver, los clientes van a ver que lo que buscas es servirle de la mejor forma, pero si ya no puede servirle en las condiciones que tú le estás ofreciendo, pues, ni modo, ¿qué más podríamos hacer, no? Eso contestándole a Diego Fernando. Muy bien. No, pues, siempre, siempre sí se demoran en hacernos llegar más preguntas. Y todavía tenemos tiempo porque este webinar se acaba a las 5. Ah, perfecto. Bueno, si quiere, puedo retomar un poco. Pueden hacernos llegar más preguntas antes de que se, no desaprovechemos de la oportunidad de tenerle aquí a Katia. Veamos qué más se puede ahondar. Ahí van llegando, ahí van llegando. Yo sé que siempre van llegando. Nunca me fallan a mí él. No está bien. Está linda, mi querida Rebeca. Bueno, saben que yo en lo particular quisiera comentar que es importante entender cómo, siendo efectivos, podríamos conseguir mejorar los beneficios y minimizar los costos, que es como que la premisa fundamental de aprovechar todas las oportunidades que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es que yo llego a ser mejor en algo, que es lo que hablábamos de la eficiencia, ¿no es cierto? Y si adicional de esto busco mecanismos para apalancarme en recurso, y habíamos hablado recurso humano o recurso tecnológico, para hacer mejor, más rápido las cosas y no dejar de ser eficiente, pues es una de las formas en que las empresas hoy por hoy están obligadas a mejorar sus costes de oportunidad. Entonces, esto, el tema del coste de oportunidad, como ustedes ven, es muy amplio. Podemos enfocar a una simple tarea de alguna área en particular de la organización o a los objetivos puntuales sobre el volumen de mentas. Por ejemplo, retomando nuevamente el tema de los clientes. O escoger, por ejemplo, el tipo de proveedor que me va a ayudar o asesor que me va a ayudar en cierta cosa, en cierta área. Sí que es importante tomar en cuenta también todos estos detalles para maximizar el beneficio y minimizar el costo. También tomar en cuenta lo que habíamos hablado sobre las actividades importantes y las actividades urgentes. Sí que es importante enfocarse en las importantes porque esto te ayuda incluso a mantener un equilibrio más en tu tiempo porque, pues, efectivamente, tú organizas, tú planificas, organizas tu tiempo e incluso pasa, ¿no? No sé si a muchas personas, yo les he visto, están atareadas ahora en las redes sociales revisando, que revisa una y otra cosa. Pero yo en lo particular, y aquí les quiero compartir algo muy particular mío, yo he bloqueado, yo soy consultora de marketing digital, pero llega una hora en la que yo voy a atender ciertas llamadas a ciertos clientes, voy a atender a las redes sociales a esa hora. Al resto lo apago, me desconecto por completo porque eso hace que yo pueda ser más efectiva en mi tiempo. Si me voy a dedicar a hacer el servicio o a preparar una presentación o hacer X cosas, pues, me dedico 100% ese tiempo y evito las distracciones de estar las llamadas telefónicas que el WhatsApp ahora también que la gente me contesta entonces o que me pregunta. Entonces, el organizar de mejor manera el tiempo para no mezclar actividades importantes y urgentes también son una de las claves que nos ayudan a mejorar el tema de nuestros costes de oportunidad. No sé si hay alguna otra pregunta o algo más. No, mi querida Katia, pero no están preguntones hoy día, no están preguntones, pero en todo caso muy buena su respuesta y es cierto, sería chévere hacer una charla sobre cómo organizar mejor nuestro tiempo porque en realidad que ahora estamos súper complicados, incluso con lo del teletrabajo y con lo que ahora estamos dependiendo tanto de las herramientas digitales que el WhatsApp, que el Facebook, que el Instagram, ahora esas son nuestras herramientas. Entonces, sí nos quitan también bastante tiempo y uno como que se desorienta y no sabe cómo organizar su tiempo, administrar mejor, digamos, optimizar el tiempo. A veces uno se pierde también y creo que es algo que les pasa a nuestros amigos que seguramente los que están conectados deben estar sufriendo esto mismo porque es algo que nos ha golpeado a todos a raíz de la pandemia, ¿no? Este cambio que nos ha tocado vivir, esta transformación digital. Entonces, vaya pensando en un tema así como ese, de organiza mejor tu tiempo para ver si lo hacemos en unas dos semanas, por ejemplo. Sí, por supuesto. De hecho, justo él iba a comentar, mi querida Rebeca, que una de las cosas también que va con el tema del costo de la oportunidad es lo que estamos viendo de forma muy rápida, la administración. Saber gestionar de manera inteligente nuestro tiempo porque ya vimos que el tiempo es parte del recurso limitado que tenemos. Tenemos solo 24 horas del día. Por eso también les quería compartir una anécdota. Es importante enfocarse en lo que te apasiona porque si tenemos, dicen, ¿no? 8 horas para descansar, 8 horas de trabajo y 8 horas para hobby. Si tú, empresa, tu emprendimiento o lo que estás trabajando también es algo en que te gusta, pues no te va a pesar trabajar más de las 8 horas. Pero eso sí es que te gusta y te apasiona y estás en lo tuyo, ¿no? Pero eso no significa que tienes que estar, pues, atado al teléfono, atado al WhatsApp, atado a las notificaciones o a las llamadas. Tú tienes que organizar. Entonces, en lo particular, por ejemplo, en la mañana, organizar actividades mucho más de planificación, de cómo, porque ahí la mente está mucho más creativa, muchísimo más creativa, más fresca. Y al final, pues, puedes del resto en la tarde, sí, atender ya cosas. Pues, a ver, ahora sí me siento a revisar el correo o ahora sí me siento a atender o a contestar a mis clientes por las redes sociales o a manejar ya cosas del día a día. Pero esta planificación en el tiempo realmente resulta súper importante porque si no pasa que, y seguramente les ha pasado a mucha gente, que pasa todo el día y es como que no han hecho nada. Y es porque pasaron apagando incendios cuando, en realidad, el enfoque de, incluso se siente una realización personal cuando enfocas las actividades importantes de crecimiento, tanto profesional, familiar. Y aquí esto es súper importante también tomar en cuenta que, como seres humanos, somos seres holísticos y que está bien dedicar tiempo al trabajo, pero también está tiempo para dedicar a la familia, a la pareja, a lo que tú decidas que es importante para ti, ¿sí? Y esto, por eso, con todo gusto, podríamos preparar otro webinar hablando de la administración del tiempo porque da de sí, da muchísimo de sí este tipo de temas. Sí, y la verdad es que muchos sí nos encontramos perdidos porque usted sabe que a raíz del teletrabajo sí como que se ha perdido la noción del tiempo. Es decir, se están, no se están respetando algunos límites, ¿no? Eso que usted decía, por ejemplo, las ocho horas que son para dormir, las ocho horas para trabajar y las ocho horas para hobby, no sé si realmente se está cumpliendo. Claro, claro. O sea, hay que trabajar, desde luego hay que trabajar y los que tenemos un trabajo tenemos que ser agradecidos por esa suerte. Pero, de todas maneras, sí es importante que uno aprenda, sí, a separar lo que es importante, lo que es urgente, lo que es prioritario y, sí, no pasarse apagando fuegos porque en realidad que uno siente que se está desgastando apagando fuegos y después al final no hizo nada. Es una pura verdad. Así que sí nos sirve esa orientación. Queda invitada para, dentro de dos semanas, dar una charla sobre este tema que sí va a ser de gran utilidad para nuestros queridos amigos que se suelen conectar a las charlas. Mi querida Katia, nada más que agradecerle, desearles lo mejor también a nuestros amigos. Ah, ya ve, yo siempre que me despido, ya ahí empiezan a llegar las preguntas. A ver, nos son unas gracias. Encantada la vida. El mismo Diego Fernando David Navas le manda muchos saludos a usted y nos dice las buenas recomendaciones, las pondré en práctica. Ni yo las voy a poner en práctica, pero bueno, en todo caso, en todo caso le agradecemos a Diego Fernando por haber participado, por habernos hecho la pregunta. Le deseamos lo mejor también y a todos nuestros amigos que se conectaron hoy día porque siempre es un gran apoyo que nuestra gente se conecte y se interese por estos temas. Y mi querida Katia, ya sabe, la invitación está hecha, así que vaya pensando cómo organiza esa charla para dentro de unas dos semanas que yo creo que nos va a servir a todos. A mí también me va a servir mucho. Encantada de la vida. Un placer de saber, querida Rebeca. Y gracias otra vez a esta audiencia. Espero que te vemos bien este jueves y que mañana sea un excelente viernes para todos y que nos sigan en nuestros eventos. Hasta luego. Feliz de vista a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.